Somos Pelagatos, somos Pelagatos, somos Pelagatos, somos Pelagatos somos Somos Pelagatos Somos Pelagatos Sumate a esta locura Somos Pelagatos O no, no lo somos De lunes a viernes de 14 a 16, 20 Cheque puntual Somos Pelagatos Somos Pelagatos ¡Eh, Gato! ¡Dale que empieza el programa! Dale, Gato, que ya arrancó hace un rato el programa número 782 de Somos Pelagatos Así es, Negrito, 782 y nos estamos acercando a los 800, pero bueno Oh, se vienen los 800 programas y ya saben ustedes que lo vamos a festejar con los cafres aquí en el Centro Cultural San Isidro en nuestra casa, en este teatro hermoso para 400 personas nada más y van a estar abriendo el show Los Guardianes de Gregory Altabanda, eh Altabanda, que tiene 4 discos editados y nunca tocó en vivo así que prepárense para algo que va a dar que hablar Así es, 4 discos en 2 años ¿4 discos en 2 años? Contame de los discos, Diedito Y a mí personalmente me encanta el último que es el tributo en español a Israel Vibration La misma canción También Cantos Gregorianos que es otro tributo a Gregory Isaacs Muy bueno, muy bueno Y después, bueno, sus 2 discos, ¿no? Sus 2 discos de estudio Quizá no son tributos, pero también están buenísimos La rompen, la rompen Así que prepárense para un show para festejar con nosotros los 800 programas a todo culo con los cafres en vivo Entonces, aquí en el Centro Cultural San Isidro Mientras recibimos a nuestro primer invitado del día de la fecha Agradecemos a Dani por la visita que siempre está presente Así es Y lo tenemos a él A Javier de Aguamala Así es, vamos ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿eh? Qué male El 720, ¿eh? 782 Ah, bueno Así que Qué número, ¿eh? Esa es la cifra 14 14 temporadas al aire Qué bueno 14 años ¿Cómo va usted, Javier? Mira, contento Contento, ¿no? Argentina Argentina Siempre fue algo que que iba a suceder Que iba a suceder ¿Es la primera vez que venís a la República Argentina? Es la primera vez Está sucediendo ahora En este mismo instante está sucediendo Hicimos una gira Comenzamos una gira en enero Y Y ya está a punto de cerrar, ¿no? ¿En enero? Sí, desde enero estamos callejeando ¿Callejeando acá en Buenos Aires? Eh, no En Miami Ah, por todo el mundo Sí, sí Exacto, qué bueno Entonces Ya el cierre fue Chile Pasamos a Argentina Bien ¿Todo solo? Sí En este momento por compromisos de la banda no pudimos hacerlo con banda, ¿no? Claro Y por situaciones ajenas a nuestra voluntad Bien Pero el año que viene sí podremos venir con la banda con la banda completa En este caso estamos trabajando con backing bands en donde estamos llegando y y así sucedió en este caso también, ¿no? Buenísimo Me encanta Sí, vamos a hacer un vamos a tocar este sábado tres en ¿se puede decir el nombre? Sí Sí, todo se puede decir todo acá El Club Araos se llama Club Araos En Palermo En Palermo Perfecto Vamos a estar con con músicos invitados argentinos, ¿no? Que que de alguna manera bien bien linda nos están haciendo el apoyo Bien para que este sueño suceda, ¿no? Porque siempre fue siempre fue un sueño no sé si lo sabes pero en Venezuela hay mucho reggae hay mucha magia musical en cuanto alrededor del reggae y radio, ¿no? En este momento quizás por por X o Y situaciones que no vale la pena traer a colación ha bajado mucho pero 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 hay mucho enfoque en cuanto a reggae resuena, ¿no? en la comunidad musical creció mucho Venezuela en cuanto a reggae y y aún mejor la referencia que se escucha Sí a niveles generales es muy argentina ¿no? Hay gran hay un puente bien establecido entre Venezuela y Argentina Venezuela y Chile además Mucho artista argentino pasa por ahí toca en vivo se escucha mucho reggae argento Sí, estamos ahí bien conectados y bueno Pelagatos es una buena referencia ¿no? para que sepas por si no lo sabían no lo sabíamos es una referencia bien escuchada hay unos tres cuatro nombres que son los que se escuchan como como parte de esa alianza ¿no? obviamente el que le gusta el reggae en Venezuela y tenga algún tipo de contacto con reggae argentino conoce Pelagatos entonces buena onda fíjate como la familia se va conectando y es así siempre acá esperando que que vengan músicos a compartir su arte aquí al ExoSound Estudio de Pelagatos y Radio ¿no? así que un lujo estar contigo Javier le agradecemos a Santiago ahí la gestión por favor y estoy para que destapes ahí mostrarnos lo que trajiste ese ukelele mirá la facha que tiene es un amigo que es un luthier de Indonesia ah bueno y él tiene una historia bien 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 interesante de de fallas económicas en su vida ¿no? y toda la cosa y su su artesanía y la música lo llevó a evolucionar y pues no es un invento de él ¿no? es una mini guitarra que ya existía pero pero está muy lindo pero él toca muy bien ukulele y toca muy bien guitarra y tenía que cargar las dos siempre entonces él dice mira yo mismo voy a diseñar y él hacía sus guitarras y sus ukuleles entonces le dijo voy a diseñar mi propio instrumento para no cargar las dos sino cargar uno que haga las dos entonces fue este que se llama yudelele ¿yudelele? sí yudelele él se llama yude yude aquí no se llama y entonces le puse yudelele yudelele bien y te lo regaló te lo prestó eh sí algo así o se lo tomaste prestado digamos sí se lo fui se lo robé y me lo traé bien me parece perfecto sinceramente vamos a escuchar un poquito entonces si te parece ¿te animás? aquí así live sí así directo a ver desde el cielo no caerán alimentos sino pedazos de la capa de ozono mirando hacia arriba buscando planetas que habitar cuando el que tenemos no supimos controlar universo amplio y paralelo en uno piso la luna y en otro no encuentro el suelo somos evas y adanes mordiendo manzanas nucleares y pisando bombas esquivando misiles dirigidos y clonando al ser humano para verlo repetido yo acto seguido me pregunto ¿qué pasará que en un futuro no imagino trajes de descompresión atmosférica antibacterial plateados con lentes de sol blindados no imagino naves espaciales en rutas escolares y sin mar profundo no imagino dietas especiales en cápsulas nutricionales sin gravedad absoluta absolutamente grave será cuando el sol en vez de darnos luz nos queme y acorraré a la gente en la sombra que nos queda que no será de un árbol pues el último lo usamos en la producción de servilletas y muebles de lujo hay como recuerdo aquel dibujo de la infancia con montañas verde claro una cabaña y un sol de solo veinte grados desde el cielo no caerán alimentos sino pedazos de la capa de ozono que bien buenísimo gracias ahí llegan los aplausos tardíos pero llegan llegan que lujo buenísimo buenísimo que letra que buen mensaje total fíjate que es divertida este tema se llama desde el cielo no había una idea de composición desde el inicio el Frague Love es lo que a mí me gusta y obviamente de alguna manera tengo un background de las cosas a las que quiero llegar o a las que quise llegar Gregory Isaac no Barrington Levy o sea hay una cantidad de artistas que obviamente eran mi mi enfoque y lo que siempre traté de hacer era convertir eso mismo o hacer algo parecido al menos en español porque porque yo no conseguía ese tipo de cosas en español y una de las personas las primeras personas que escuché que me brindó esa oportunidad fue Bayano ¿no? el Bayano como mucha experiencia rompió para mí un esquema que fue convertir a rigor además porque es algo muy difícil o sea cuando un músico para mí un músico pasa a un nivel ya majestuoso cuando tú logras hacer que una canción de un idioma la puedas hacer el espejo en otro idioma y que suene igual de bien o mejor y si tú escuchas la versión de mucha experiencia es es tan buena como la como la original ¿no? Totalmente y y eso 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 dio pie a muchas cosas por ejemplo en mi caso y en mi cabeza sucedían empezó a a existir ese click de posibilidades ¿no? de saber que además que el mensaje en español como latinoamericanos estamos muy enfocados en escuchar reggae en inglés y estamos muy enfocados en proyectarlo en inglés de alguna manera también porque 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 es lo que más nos llega entonces cuando empieza toda esta evolución de reggae en español que hizo que hizo los pericos que hizo cafres que hizo cultura profética y todos ellos es una es una puerta innegable de lo que sucede con el reggae que viene detrás ¿no? esta generación por ejemplo la mía en tal caso que es una generación de reggae que viene detrás de esta línea que es una batalla son unos gladiadores todos los que no totalmente la Zimbabue también no subo reading ese tipo de cosas hacen que valores un poquito más la identidad que tiene escribir y escribir en español para mí creo que el mensaje siempre debe ser importante y de manera interesante y como 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 un chiste ¿no? un chiste histórico cuando hubo un programa que no me acuerdo como se llamaba argentino además que lanza una promoción para una canción ecológica era ¿no? era como iba a haber unos conciertos no recuerdo realmente no recuerdo de hecho hace muy poco fue que recordé todo este proceso pero cuando lanzan este programa decía lanza ya haz una canción ecológica y concursa para no sé aparecer en el concierto pro pro basura que se yo ambiental y esta canción la diseñé o sea la escribí para eso ¿no? ya tenía ganas de hacerlo y fue súper estimulante hacerlo para pro ambiente porque además me encanta y y soy pro súper pro ambiente y no quedó nada no pasó nada con la canción pero fíjate mira es bellísima la canción pero se disfruta sí sí claro por supuesto ahí quedó ahí quedó bien Javier entonces de Aguamala aquí sonando desde Venezuela recorriendo me dijiste Miami Chile Buenos Aires ¿qué más recorriste este año? Barcelona fui para Hungría ¿Tour Mundial? sí sí un tour bien el World Tour famoso pero interesante ¿no? es muy interesante realmente te vas cargando cada vez que que tocas un lugar distinto te vas cargando de cierto tipo de información es como es como un check que vas haciendo así y se te desbloquea cierta información y ha sido genial ¿no? lo que lo que lo que hemos recaudado a nivel informativo es bien importante ¿y acá en Buenos Aires ¿hace cuánto estás? hace tres cuatro días yo poco ¿cómo te llevas con Babylon? me gusta de verdad me gusta ¿dónde estás parando? yo vengo de Babylon sí Venezuela es está muy Babylon es súper Babylon ahorita en este momento pero bueno la enfrentamos ¿no? sí no queda otra en este en este viaje ha sido vengo de Chile acabo de llegar de Chile hicimos un concierto en Chile que fue bien bien interesante no no puedo no puedo dejar de pensar en que obviamente hay un hay un público venezolano que que se gestó gracias a a esto ¿no? esta este nuevo este nuevo grupo venezolano también es interesante ¿no? reencontrarme con ellos reencontrarme con un público argentino que que a pesar de que es nuevo para mí eh he escuchado cosas maravillosas y me escriben y saber que hay gente en Argentina pendiente de lo que Aguamala está haciendo es genial y obviamente en este caso menos es más es un disco es la producción que que está haciendo gira en este año ¿no? claro y y ha sido ha sido increíble lo que ha sucedido lo que nos ha generado el disco ha sido fantástico y es la gira que estamos haciendo ¿no? bueno Aguamala en este caso felicidades entonces disfrutando Aguamala de de medusas no por si acaso en Venezuela a las medusas se les dice Aguamala se les dice Aguamala no es Aguamala ¿hay mucha medusa? sí ahí es por temporadas igual ¿no? pero ¿te agarró alguna vez un ataque de medusas? bastante sí no la curé de la forma tradicional pero pero sí hay muchas medusas y he sufrido he sufrido también y esa era la idea ¿no? cuando cuando Venezuela eh de una manera muy muy bonita pero ortodoxa creía en el rastafarismo a niveles muy fuertes ¿no? o sea la tendencia rasta es súper respetada además y muy amplia pero pero un poco ortodoxa para mi parecer ¿no? entonces así los dragos las cosas no sé qué y y pues yo me crié en la playa yo ¿en qué ciudad? yo soy de Maracay y cerca de Maracay hay una costa que se llama Choroní que es ¿dónde? o sea es mi me imagino una playa blanca hermosa agua transparente se los recomiendo calentita fría el agua caliente todo el tiempo todo el tiempo entonces este pues bueno Aguamala esta relación con las medusas era nuestra relación con el mar ¿no? claro y el movimiento ¿sabes? la luz todo lo que genera una medusa nos pareció tan increíble que que decidimos que ese era el nombre ¿no? lamentablemente no fue medusa porque era más internacional y popular pero pero chévere se quedó Aguamala y explicamos Aguamala está lindo parece un trago un trago fuerte peligroso peligroso sobre todo pero bueno tenemos aquí ¿quién no ha sido picado por una medusa y ha sufrido? vos ¿no? yo todavía no todavía en Colombia me picó por primera vez una medusa y me dolió me dejó una marca en Australia hay unas que te matan así instantáneo venenosos y después buceando una vez estaba lleno lleno de medusas algunos buceos alguna vez es espectacular es la mejor experiencia que puedes hacer en tu vida directamente y estaba lleno de medusas ahí en peligro y es particular que me picaron por todos lados con las manos si lo tocas con la palma de las manos o con los pies no pasa nada ¿en serio? si hay algo pero si lo tocas arriba ¿no? no o sea solamente la puedes tocar con las manos o pisarlas en tal caso pero si el tentáculo te toca epidermis así de esta externa si te quema pero acá no te quema es bien raro me re dolió me re dolió todas las veces que me picaron pero muchísimo ¿viste? tengo saluditos acá para mandar de la gente que está a través del Facebook Live también puede mandar audios al WhatsApp del Gato al 54 4 9 11 25 41 3 8 8 2 bien Andrés Alejandro dice después de venir San Juan los cáferes van para allá bueno la gente preguntaba por los cáferes pero la limaron me parece Tamara los cáferes van a estar tocando el 22 de noviembre acá en este teatro donde estamos ubicados nosotros Fernando manda saludos Andrés dice su timbre de voz es parecida a la del rookie acá la del amigo Javier de Aguamala Corchito Pepa sorteen entradas dice saludos Pelagatos de Don Torcuato dice Marquitos bueno mandan saludos Manolo mandan algadas por ahí mucha gente conectada disfrutando acá de la charla con Javier de Aguamala desde Venezuela al Exo Sound estudio de Pelagatos y Radio ¿estás para otro temita? claro pues dispárelo entonces el disco tuvo un primer promocional que se llama Menos es más y bueno esta es la canción nomás cinco días de ciudad solo dos de mar fue así diez veces al popular local del momento falsa identificación la ebriedad la devolví más igual así acepté que hay consejos que nunca entiendo bien si hay que esperar o huir si no es el momento a veces menos es más eso fue lo que aprendí como dijiste una vez fue atracción del universo lo que me trajo hasta aquí eso lo he pensado tantas veces tan proporcional e inverso que nunca lo descubrí y hoy con claridad lo puedo ver no hay que pensar en volver buscando tantas fórmulas supongo que en parte de eso se trata todo de vivir tú y yo si en control de mis actos no demostré más yo fue porque a veces menos es más eso fue lo que aprendí como dijiste una vez de la tierra somos y allá volveremos seguro por eso pido a Dios que me mantenga siempre puro que me aleje de las malas vibraciones y convertir malos ratos en nuevas canciones ir siempre es a la luz nunca a la oscuridad tener menos confusión y más seguridad regalarnos la energía de la eternidad disfrutar de esta oportunidad a veces menos es más eso fue lo que aprendí impresionante Javier de Aguamala en vivo aquí en Somos Pelagatos muy bueno una voz impresionante aparte la buena voz me encanta el mensaje las letras la lírica llega muy clara el mensaje es positivo siempre la idea siempre fue el crecimiento cuando la composición me llega como propuesta yo era baterista yo no era cantante ni nada entonces me tocó ir al frontman porque no conseguí nunca un vocalista que que se haga cargo exacto y lo busqué hasta un punto bien avanzado lo busqué hasta que ya decidí no buscarlo más y me me tuve que soltar la batería te costó veo que te costó pero componer es 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 interesante la temática de escribir sobre todo por la carga emocional que puede tener algo ya sea social o sea ecológico o sea político y Bob Marley para mi es una referencia clara de eso el mensaje político de Bob cuando era político era muy intenso cuando era de amor era más intenso aún entonces eso eso me da a entender que que si que si en definitiva había algo de o sea tú es como hechicería dejas en la canción se gesta con una magia que le pones y y eso la gente lo acepta o sea si la verdad va en como parte del del hechizo así así se recibe entonces tiene que tener un poco de verdad para que y que es más difícil escribir o ser frontman yo creo que todo todo viene como con una solidez definida escribir ser frontman no es lo importante lo importante es escribir yo yo no tengo una gran voz yo no pero trato de escribir lo que no canto trato de escribirlo claro y y tiene cuentas en algún momento la ser frontman es algo que te va a exigir cosas naturalmente no te va a exigir contacto te va a exigir propiedad te va a exigir fortaleza a niveles visuales porque porque tienes que transmitir o sea tú eres el encargado de dar una ponencia musical no total el que está contento tienes que mantenerlo más contento el que está triste tienes que emocionarlo el que está reacio tienes que invitarlo y generar todo ese ese conjunto de emociones también exige mucha emoción entonces vas aprendiendo yo creo que con el tiempo vas aprendiendo a cómo dominarlo y y las letras ayudan porque porque de todas de todas maneras un un concierto es como un proceso de 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 historia que tú tú vas contando vas contando por qué te fue mal por qué por qué te fue bien acá por qué te amaron por qué te dejaron por qué no te gustó esto que sucedió a nivel político por qué por qué estamos metiendo la pata a nivel ambiental no entonces hay un concepto generador claro que inicialmente es lo más fundamental ser frontman es 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 secundario en base a que el mensaje es lo primero que que llevas bien me gusta me gusta porque es verdad es verdad es muy claro y está diciendo cómo son las cosas o sea está muy bueno porque tenés muy claro todo y se ve se siente esa pasión en tus letras cada vez que lo estás cantando acá por lo menos que bueno totalmente transmite Javier transmite hay más saludos ahí Max Max Valdés máximo respeto Aguamala Roots and Fire vamos Milagros Ramírez Genios Aguamala qué bueno que llegaron a Buenos Aires nos vemos el sábado a vibrar con sus canciones así que con toda ¿dónde tocan el sábado? repetime por favor Club Araos pero deberíamos rifar dos entradas por favor nos encantaría así que hay entradas para ir a ver Aguamala el sábado entonces pueden mandar audio al Whatsapp del Gato 54 911 2541 3882 2541 3882 yes baby así que Aguamala que va a estar en vivo el sábado ¿y con quién iban a tocar? ¿quién abre el show? ¿había una banda invitada? ¿o estoy diciendo cualquiera? bueno fíjate puedo estar diciendo cualquiera Araos tiene un sistema ¿no? de funcionar entonces hay que estar pendientes de eso porque la temática de o sea venezolanamente nuestra cultura musical en cuanto al concierto es muy relajada ¿no? es ir y hay un DJ y hay música y en cambio acá la cosa al igual que Chile incluso es bien estricta entonces esto no va a ser una excepción el horario de apertura es diez y media y comienza a las once y veinte máximo ya estamos tocando o sea que es un toque son dos bandas se comparte Araos se comparte entre dos bandas entonces está bien empezamos nosotros no conozco Araos Club Araos Club Araos no lo conozco ahí justamente en la calle Araos me imaginaba en Palermo pero no lo conozco ¿qué voy a hacer? está bonito está bonito ¿está bueno? sí sí lo recomienda Diego Dredd lindo lugar y los breakers ¿qué opinan? los breakers opinan que siempre que está en Palermo el lugar siempre es bueno totalmente de acuerdo así que si viene alta fecha de Agua Mala desde Venezuela aquí al centro palermitano a Palermo a Hollywood a tocar pero yo me quedé tengo ganas de escuchar más la verdad que sí la verdad que sí ¿no? ¿qué tenés ahí? ¿qué vas a hacer? a ver vamos a hacer uno que se mueve que fácil es adelante borremos la línea que divide la que antes de comenzar decide cuándo estar será seguro será hasta mañana o hasta el futuro nadie lo sabe girl ni santero escúchalo primero si sientes que late por dos veces que es verdadero la voz de la experiencia siempre guía baby en el amor no existe la profecía hola no qué fácil es no ves que este es el momento girl qué fácil es qué fácil es levantarse en la mañana I love you girl cause you give me control qué fácil es my soul contigo my number one menos complicación así es más fuerte my darling fácil es este es el momento lo único que hay que decidir es darnos one love qué fácil es no ves que este es el momento girl qué fácil es qué fácil es no ves que este es el momento girl qué fácil vamos Javier de Aguamala un éxito Javier te felicito gracias muy bueno sinceramente nos ha sorprendido por lo menos a mí buena voz y buenas letras acompañadas acá decían qué gran voz para los acústicos tiene el amigo me gustó mucho decían por ahí estoy viendo acá justamente en el Instagram que hay un montón de corazones de todos los colores voladores corazones voladores a la gente le gusta igual si gente argentina las redes son Aguamala Reggae Aguamala Reggae todo junto doble G no obviamente Reggae Aguamala Reggae en Instagram y en Facebook Aguamala Reggae también y alguna otra fecha más que tengan estamos planificándolo ahora no porque de verdad fue un poco fue un poco rápido todo lo que lo que hicimos como planteamiento no queríamos dejar pasar la oportunidad porque estando en Chile estábamos tan cerca que fue planificado así como sobre la marcha y está es lindo es lindo que salga así está bueno a veces las cosas así con amor fluyen bien y está sucediendo ya está chévere de todos modos el año que viene volvemos más organizados y va a ser más interesante pero se duplica la apuesta decís exacto se viene con toda la banda espero que sí espero que sí porque es una banda hermosa de verdad que la banda está genial así que ¿cuántos integrantes han quedado allá en Venezuela? depende ¿no? va variando el Big Band siempre ha sido algo algo que me llama la atención entonces siempre me gustó la sesión grande de metales todo esto es mi referencia así soñada pero la banda puede tener así en un máximo 13, 14 y en un mínimo 8 ¿no? así o sea es un gran mínimo sí sí, exacto bien, bien qué lindo bueno ¿y cuándo volvés para allá? ¿cuándo volvés a Venezuela? ¿volvés a Venezuela? sí mediados de noviembre hacemos una o sea desde enero estábamos callejeando como dijimos ahorita en Venezuela hay unos premios que se llaman los premios Pepsi Music sí y bueno tuvimos dos semanas en Venezuela perdón también se hacen en Bolivia me parece que ganó Matamba puede ser mejor banda local voy a llegar a ser vos también sos otro ganador sí bien felicitaciones entonces se entregan los premios pero ya hay spoiler y sabemos que ganaste no, no, no de verdad que no yo estaba o sea por casualidad llegué a Venezuela y tenía unos medios porque íbamos a hacer la gira de Chile y justo ahí ya era la premiación yo por casualidad mi vuelo salía dos días después de la premiación y bueno pasé y ganamos ganamos mejor mejor artista reggae espectacular espectacular los premios Pepsi Pepsi Music Pepsi Music mira acá el Pepsi Music no está más no no acá en su momento fue un festival un festival muy grande el Pepsi Music convocante nosotros sí nosotros tuvimos también algo parecido pero pero la cosa mutó a premios a premios mira que diferente no acá no ocurre no ni se ni se ni se habla de eso Pepsi bueno entonces eso pues de tuvimos muy poco contacto en Venezuela ahorita pero ya regresamos vamos a lanzar un video nuevo y y y empezar a grabar vamos directo a grabar el tercer disco tercer disco que guay primero seamos señales el segundo menos es más y ya estamos por empezar el tercero espectacular y ya están todos los temas decididos o eh sí está en proceso o sea tengo tengo una lista y en este en este momento pues uno empieza a decantar ¿no? que mira esto sí depende de para dónde van los tiros este no no he terminado definir qué va a suceder con el tercero yo quisiera que fuese bien bien orgánico ¿no? es la idea de hecho cuando pasa a menos es más la primera propuesta fue señales el segundo fue menos es más y menos es más es una propuesta minimalista ¿no? de claro de de no lidiar con con cosas innecesarias sino ir directo a las cosas importantes perfecto y en este caso la idea del tercer disco posiblemente va a ser llevarlo a un límite a un escalón más que es hacerlo más orgánico y más y más fluido ¿no? pero ¿cómo sería eso? explicarnos un poquito más más orgánico más fluido menos es más es clásico del diseño por ejemplo yo soy diseñador gráfico y es una de las frases épicas y en la música se usa mucho también ¿no? porque la música está en los detalles dicen también en el minimalismo en esto acá donde suenan los silencios sobre todo ¿y qué sería algo? una música más orgánica o ¿cuál es la búsqueda de ustedes? bueno yo soy arquitecto mira y una vez en una en una ponencia ¿no? en las entregas de diseño que haces un profesor fue el que me hace un comentario y y es el que me me invita a que el diseño X ¿no? tenía algunas situaciones en el diseño que había que mejorar y él fue el que me dice obviamente si estudias diseño conoces el término ¿no? pero pero él es el que me me hace una guía bien interesante acerca de de cómo el minimalismo actúa ¿no? o sea que y él es la referencia más allá de mí es Van der Rohe que es el el arquitecto que lo genera él es el que me dice mira las cosas innecesarias uno insiste en tenerlas pero no son las que no hacen falta cuando tú entiendes eso ya tú vives en pro del menos es más menos es más es un concepto de vida ¿no? sí ahora cuando yo digo hacerlo orgánico es que siempre siempre está este tema de grabar y hacer millones de sesiones de grabación y yo creo que de alguna manera en un momento de un impacto musical como el como el que existe ahorita habría que llevarlo a algo más orgánico cuando digo orgánico quizás algo más más fácil de de seducir a la gente con algo directo mira esto esto se creó así con una guitarra en la playa así te lo voy a cantar pues a lo mejor te hago una propuesta mejor más amplia en un concierto en vivo pero lo que te estoy dando es como se creó es así como que sacas un producto de la fábrica y te lo entregas sin intermediarios bien sale más ahora natural malitos intermediarios pero bueno Javier de Agua Mala va a estar presentándose en vivo este sábado entonces en Club Araos Club Araos en Palermo 3 de noviembre hora 10 y media abre la puerta y 11 y 20 comienza buenísimo el evento le agradecemos un montón por la visita por venir a compartir tu arte a ustedes y estas hermosas canciones gracias gracias como le dijo la invitación es para todos este sábado sábado 3 de noviembre para Club Araos Agua Mala estaremos ahí con todo el amor dándoles un poquito de música y gracias a ustedes por esta oportunidad de verdad que venir a Argentina y hacer esto es como como ver el obelisco es fantástico entender que que algo algo que habías visualizado y te habías topado tantas veces en internet ahora lo tengas así así es pelado para todos y para todas diría un kirchnerista que no sería nuestro style pero bueno vamos le contamos a la gente que Mark Zuckerberg no sé si lo tenés el dueño de Facebook no nos deja pasar música y nos silencia nos mutea entonces desarrollamos una app que es gratuita que es para Android que se la pueden bajar todos ustedes para escuchar 24 7 de sonido positivo que se escucha aquí en Pelagatos y Radio así que los invitamos a bajársela y seguir escuchando el programa que estamos en vivo hasta las 16 y 20 hasta las 4 y 20 como nos gusta como nos gusta a todos a lo mejor tuvo una mala experiencia con el regga entonces no quiere si alguna mala experiencia con los billetes se la atragantaron le mandamos un saludo a Mark Zuckerberg por favor y vamos a seguir escuchando